vamos a regreso en cultura radio ritmo 96.5 calentando tus noches recuerda que puedes encontrar este contenido a través de youtube.com slash cultura de o también lo puedes visitar en spotify busca cultura radio para que escuchen los el programa completo a través de spotify y si te quedaste en spotify luego de escuchar todos los programas de cultura radio pues entra a nuestros dos podcasts adicionales uno es cultura podcast donde somos más explícitos de la cuenta y el otro es república de mujer un espacio diseñado solamente para personas que le llega la menstruación tuve una idea de de un podcast ah cuál es el cuál es el cuál es tu idea era probando tu entrenamiento de medios a ver era probando a ver si le iba a decir que te voy a decir porque lo dices si fuera church hace rato lo hubiese dicho no 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 así que vayan y visiten a spotify encuentran cultura radio cultura podcast y república mujer y también síganos en instagram para que estén atentos a la rifa que viene próximamente de que un iphone de que de que un iphone de que de trabaja en televisión porque que te vas a llevar un iphone que te vas a llevar un iphone a dinámica que me gustó un iphone que 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 un iphone que ustedes saben así que pendiente las redes sociales y también vamos a empezar a grabar vídeos para cultura específicamente para youtube son si tú quieres participar en un vídeo de cultura quiere buscar sonido quiere calentarte con tu novio por estar hablando plebería en youtube pues simplemente visita nuestro instagram nos sigue y espera el llamado llamando y el patrón cuando va el patrón ya está ahí ya está ahí pero después uno se lo vende el paso porque tú sabes tú sabes señores dime tú tienes la mención dame la mención en el día de señores la mujer de hoy necesita vestir bien y mantener cool su imagen por eso te recomendamos divine en el primer nivel de divine encontrarás todos los complementos que harán resaltar tu belleza y tu look en el segundo nivel el salón de belleza donde estilistas expertos se encargarán de tu arreglo personal búscalos en la plaza la lira segunda avenida roberto pastoriza y haz tu cita al 809-231-2419 y visítanos en instagram como divine hay una diferencia en el género femenino existen realmente dos tipos de mujeres yo sé que muchas personas no lo sabían pero se definió ya que existen dos tipos de mujeres a la larga el hombre sabe definir que existen dos tipos de mujeres muchas veces lily y que te iba a decir ese tema pero con respecto al de niveles no 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 porque mis dos tipos de mujeres según la investigación y según los hombres podemos definir obviamente cada mujer cree que es empoderada una mujer cree que es trabajadora otra mujer que es controladora que es chapeadora todo eso es irrelevante porque ante los ojos de un hombre simplemente existen dos tipos de mujeres la que traga y la que no no estamos hablando de chicle de agua estamos hablando de mujeres que no se la tragan el agua exacto entonces estamos hablando de dos tipos de mujeres mujeres que tragan y mujeres que no tragan porque de nuevo las mujeres se afinan de que yo soy empoderada yo me gradué en la uni ante los ojos del hombre ajá son dos la que traga y la que no usualmente la que no el hombre lleva una penuria lleva una vida triste lleva una vida de de tú no porque tú todavía tú no pasó por esa experiencia patrón te da igual porque no lo ha probado eh cuando tú lo hagas digo cuando te lo hagan pero cuando corrija ese problema era para acá que iba eso cuando a ti te lo hagan tú vas a cambiar es como cuando tú te convierte al evangelio pero en este caso sería el evangelio de la eyaculación no ya está esperando entonces los amigos mire ya tengo llamada a los están de acuerdo conmigo ahí se cayó parece que la mujer lo escuchó cuando estaba llamando entonces para mí yo entiendo que existen esos dos tipos de mujeres usualmente el hombre que le toca a la mujer que si traga no estoy diciendo el que para que no es feliz entonces el hombre que tiene una mujer que traga es feliz pero porque es feliz porque le está dando las proteínas proteínas a su mujer para que ella tenga una vida más saludable en ese momento el hombre se transporta fuera de su cuerpo son unos milisegundos donde no hay problema no hay situaciones no hay niños llorando no hay que pagar el carro no hay que pagar la luz no hay que limpiar no hay que sacar la basura son esos cinco segundos donde tú te transportas fuera de tu cuerpo y lo lindo es que cuando tú vuelvas a tu cuerpo y tú te das cuenta de que alguien recibió todo ese cariño y amor que tú le tienes toda esa bendición tú te sientes bien libre 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 te sientes liberado te sientes liberado dices en tu mente y muchos hombres lo hacemos te amo te amo te amo te amo te amo te amo porque es verdad entonces si te toca una la respuesta de alguna vez que eso no ayuda tú sabes lo que creo eso que se ve con esto dime yo no solo tú un vermo dime que tú bajas del cielo y escucha un o de que avísame avísame para que la tienes fuera como así me va a hacer eso como así de que estamos hablando no sé pero si la basura estamos hablando porque usted va a botar a mitad me va a hacerlo las mujeres no saben que durante su movimiento eh bucal lubricatorio también ella botan cosas y el hombre también se la traga entonces si el hombre puede porque usted le gusta y a la mujer no porque a la mujer no le gusta hay mujeres que le gusta mira la línea llena alguien piéntese mejor entonces voy a recibir llamada de hombre indignado aló oye mejor te voy a decir algo dime me va a ser su límpido porque uno se bebe sus fluidos cuando uno está haciendo lo real y segundo hombre yo te quiero a prisión a mujer después que ella se beba su leche de su real chuliada ya gracias otro hombre indignado 531 9650 estoy recibiendo llamada de hombres indignados Lili calma aló yo creo que si hay algo porque yo creo que si hay algo dime hasta calor me dio dime mi socio mire yo no estoy indignado yo estoy agradecido porque oiga me diga lo que pasa cuando esa mujer usted le gusta eso a ella la llena claro yo no le puedo decir te amo ahora si cuando la mujer está en ese proceso en ese acto que ella siente que es una entrega claro en el caso mío yo lo goceo que ella siente ese claro ah pero una patada una rápida lo más lindo del mundo oye eri lo sabes cuando tú dices voy por ahí y la mujer automáticamente se pone en posición claro de cachet de licei claro venga que aquí ey y si la mujer te conoce de verdad eh tú no tienes ni siquiera que avisar que tú vas a llegar porque ella se da cuenta pero de una vez el talento y cuando sabe que viene que ella misma se pone como un cachet de licei y dice ay pero esta rata la me conoce tú dices tómalas todas te lo mando el coro mmm guácala que es rico mira la línea llena de hombre indignado aló cuéntame hello muchachones dímelo y sigue el consejo para ustedes me van a hacer la proteína que uno con mucho cariño les da mmm eso es cierto eso ayuda también a lubricar los labios yo entiendo que si usted eh está listo para dar usted debe de alimentarse bien claro no y hay alguna que se va mira que se va a nivel yo que te hacen así no pero todo el que está exigiendo que se beba su líquido eri 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 yo ni mire yo quiero saber hay alguna que si salió oye que si cayó fuera ¿sabe lo que hace? que si cayó fuera en algún lugar de la parte del cuerpo de uno ella va así me mito con el dedito mira la coge y si como 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 con el dedito va a coger y si cayó dije que en la pierna dije que en la perna y que se yo que cuando tú vas a limpiar y dices eh eh espérese que es por mi hijo ven que mmm y chupa mami línea llena aló dime hay no hay temor de otras cosas aló buenas ay que risa dime saludo saludo ella ella dándose la endura de que ella hace que ella traga cuando le soltó ese chiguete porque eso si la tenía acumuladera pero mi pregunta estaba por eso era mi hijo jajaja 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 ese era el menor si yo sé que era el menor aló es el menor pero no menor aló el cambio la voz el cambio la voz ajá aló buenas 531 9650 estamos hablando aquí tenía aquí un debate intenso bueno no le he dejado hablar porque no quiero debate pero le estaba comentando a las chicas que existen dos tipos de mujeres la mujer que no traga y la mujer que traga esa división de que empoderada no empoderada que tengo OnlyFan que tienen Instagram que tiene 100 mil seguidores que canta en voz es irrelevante para el hombre existen dos tipos de mujeres traga no traga hable hombre indignado aló llena de verdad está la boca aló y ella también está llena de verdades dime hola baja el radio para que ella te escuche bien jajaja yo me acabo de tomar una jarra de jugo de piña ¿quieres? de piña jugo de piña ella no le gusta y tú rellena ese biberón ay a mí me gusta porque Jimmy cogió la llamada con le huecha ellos llaman como que sí yo sí yo sí aló la piña no ayuda para eso esa mentira aló buena cuéntame dime mira un par de nosotros metía mano con una doctora entonces estábamos de viaje ella no podía atenderlo entonces ella le dijo eso no se puede perder hazte tu vaina y tráeme en un vasillo nosotros nos quedamos viendo en el pasillo cuando yo dije que esa doctora cogió ese vaso y se le dio eso a mí se me gritan los caballos y dije Dios mío qué psicópata guácala qué rico guácala qué rico debió echarle yogur hazlo ay pero una ratera del diablo cuéntame no por ese hijo del diablo no me le diga así espérate ya dime oye no hay una cosa más de cuando la mujer te conoce y sabes que está llegando te dice con voces así negro y lo segundo más bello que es cuando ella te pelea cuando cayó en otro lado que no es donde ella quería que te pelees porque porque es verdad es verdad es verdad lo dijiste bien dime sí o no sí que pelea la mujer que pelea porque no le tiraste el asunto donde había que tirarlo ese es para casarse esa mujer es para casarse estamos hablando aquí en cultura radio que se descubrió aprendan ustedes dos que son solteras entre comillas de la grande ustedes dos aprendan para que le estamos dando los trucos para que ustedes amarren a su tipo existen dos tipos de mujeres no es esa mujer que ella estudió que se graduó que empoderada que tiene negocio que se va de Miami de viaje que anda en un Lamborghini nada de eso es relevante es que la que tiene todo eso y está empoderada se la bebe existen dos tipos de mujeres la que no se la beben la que traga y la que no Lili pregunta para ti no yo te estoy diciendo hace rato y tú me estás ignorando toda mujer empoderada que anda en un Lamborghini que haga todo lo que te acabas de decir se la bebe ¿andas en un Lamborghini? no pero me la bebo ok entonces me la bebo no no yo me la bebo yo lo digo no mujer empoderada ya que Lili respondió Jamie contigo hay que perderlo pero yo te tengo guardado un comentario yo te tengo guardado un comentario ahorita que ustedes los hombres cuando también les toca que se yo que porque si ustedes lo hacen nosotros también lo tenemos que hacer no no yo nunca dije ay si lo dije yo dije nosotros lo hacían dale para atrás dale para atrás lo dijeron claro que sí claro que sí no pero no no es lo mismo ni es igual ¿por qué? porque no tenemos el periodo de ustedes no porque son órganos distintos claro claro o sea donde se produce ese líquido es distinto y saben diferente por lo mismo ¿lo han probado los dos tú? no 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 pero soy y reconozco mi anatomía el de ya ah tu he hecho así la anatomía de la mujer funciona diferente por ejemplo lo de la piña es cierto ¿por qué? porque el hábito alimenticio incluso los hombres fumadores claro claro producen un sabor distinto claro claro entonces los que beben alcohol también o sea la gente que fuma frecuentemente que todos los días de que se levanta está fumando cigarro eso sabe diferente entonces evidentemente como todo eso influye en el sabor no podemos culpar a las mujeres que no quieren tomarla porque evidentemente hay un tema de agrio de acidez una serie de cosas que evidentemente no a todo el mundo le gusta a no todas las mujeres ni todos los hombres le gusta lo dulce claro claro ni todas las mujeres ni todos los hombres le gusta lo agrio exacto ni le gusta lo amargo verdad o sea son gustos entonces la mujer que no lo consume es porque el hombre te va a revisar es porque sabe raro eso no y escuchar a Lili Lili acaba de decirnos de que está de acuerdo conmigo diferencias entre dos mujeres mujer que no traga y que traga grasa Lili pero no es que a todos los hombres se le puede tragar dice Jamie quien a todos pero a la mayoría porque mientras mejor te alimentas mejor sale hay hombres que son sucios son hombres sucios que asco sigue huele mal aún así sucio la mujer que te ama la edad para allá si o no eres no no pues una sucia también dame una prueba de amor una prueba de amor una prueba de amor claro ahora cuando tienen el periodo que quieren que tú le entres no es sucio ay guapo no la mujer no hacemos eso buena cuéntame Drácula bueno dímelo eso que estaba diciendo ahorita con respecto a la piña no es 100% real eso varía depende de lo que uno coma exacto más allá de la piña es la alimentación que el hombre lleva claro y yo tuve una una estudiante de medicina que esa no desperdicia una sola gota tú viste dos tipos de mujeres la que traje la que no Lili escúcheme algo la mujer que tiene eso con el periodo se está está haciéndole un mal a su salud entiendo entiendo eso no es salud no es en serio no es saludable que en ese periodo usted tenga relaciones ya 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 tú lo quieres decir con frecuencia porque si un ave al año un día escúchame Lili no voy a discutir tu conocimiento sin embargo como conocedor del tema y matador de la vida sí claro he leído 77 mil estudios que dicen que lo que tú acabas de decir es un disparatazo grandísimo y tú me desculpas es verdad es verdad es un disparatazo es bueno te relajaste con el dolor que le ayuda con el dolor lo que sí recomienda que por cuestiones de higiene se haga en un ambiente de agua abundante y con preservativo pero no es que se están haciendo así que vuelvo y repito claro que sí pero que me acabas de dar la razón porque mira te ha puesto una condición claro te ha puesto una condición de agua de otro de otro tipo de líquido que intervenga porque en eso es algo coagulado que está saliendo pero debemos de decirle a la gente opinando lo que dice Lili opinando lo que dice Erick opinando lo que dice Erick opinando lo que dice Lili volvemos al tema que mujeres son diferentes dos mujeres la que traje y la que no aló espérate espérate yo tengo un peito para Lili Lili quien dijo que con eso no se puede hacer el oral guácala que rico que tú salgas con ese pintalabio rojo carne que tú salgas como el guasón es que no es solamente el color es el olor que tú hagas así mira, mira que te caiga ese coagulo ese coagulo por Dios Cristo Padre yo te he perdido yo he perdido yo he perdido que Roberto Rodríguez no te he perdido a nosotros no vas a cerrar señores en verdad gracias a todos los que llamaron yo te lo sabe si claro porque tenemos un ratito aquí ah que nuestro productor va a decir hablamos mucho de que hay dos tipos de mujeres de las que se traigan no se lo traigan pero a ti se te olvido cuál es la campeona de verdad la que cuando lo tiene adentro te dice mira, no me lo saques ah, sí, eso es cierto pero eso será para otro tema quédense en sintonía con Cultura Radio Lili está por aquí y ustedes vieron cómo calentó su boca para lo que viene así que no te quites que esto es Cultura Radio gracias a todos Chau! 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 ¡Suscríbete!